Hola, mi nombre es Nery Rabanales. Yo trabajo para la aldea de Mamaronek y estoy aquí para ayudarles. Nuestros servicios es para todos los miembros de la comunidad de Mamaronek. Estaremos ofreciendo servicio para los miembros hispanos de habla hispana de la comunidad para obtener la asistencia que necesitan y pueden entender. Comenzando enero 2023, el segundo miércoles de cada mes, el administrador de la aldea de Mamaronek, Jerry Barbero, organizará su horario de oficina en español desde las 5 hasta las 7 de la noche. Durante estos horarios de oficina, ustedes van a tener la oportunidad de conocer y discutir con el administrador del pueblo de Mamaronek. Reconocer la nueva ley que se adoptó en el condado de Westchester, la cual que se refiere al uso del formulario de declaración de historial e intuñaciones para cada inquilino dentro de la comunidad. Contestar preocupaciones, recomendaciones y preguntas dentro de la comunidad. Comunicar el progreso del proyecto de Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Discutir el plan de acción para la recuperación del huracán Ida y examinar maneras de obtener ayuda si su casa sufrió daños durante el huracán Ida y también dar consejos sobre cómo prepararse para el próximo huracán o emergencia. Además, discutir problemas que sugieren como un inquilino en la comunidad. Finalmente, aprenda sobre su gobierno local y conozca las maneras de participar en la comunidad. Los esperamos en enero 2023 aquí en la oficina del alcalde.